Nos escribió hasta la hija de Lola, que ahora vamos a mostrarte qué nos había escrito. Nos escribió, después de lo que dijimos acá, un poco enojada, quería que aclaráramos algunas cosas. ¿Qué cosas? La hija de Lola y Alexis. Ahora te lo cuento. Pero la que terminó siendo un descargo también fue la futura esposa, la futura novia de Alexis. No sé si la que lees. A ver, Héctor, ¿me lo lees por favor el descargo de la futura novia? Por favor, dice, a los que se enteraron que nos casamos pronto, les agradezco las felicitaciones. Y creo que es un buen día para recordar que yo no soy del medio, ni me interesa. Que tanto Alexis como yo somos personas reales, que laburamos muchísimo, que venimos de abajo, que nos respetamos y cuidamos. Y sobre todo, no jodemos a nadie ni le debemos nada a nadie. Lo único que nos diferencia es que yo no pongo la otra mejilla ante lo injusto. Como no jodo, no permito que me jodan. Especialmente a la persona que elegí, que es el hombre y padre más maravilloso del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque desde que nos conocimos y enamoramos, que lo he visto pagar con su prestigio el estar conmigo. Aún cuando no hicimos nada malo, siempre por cuidar a nuestras nenas. Y ya me harté, y no voy a permitir más que esta bola de mentiras crezca. No soy yo si dejo pasar una injusticia. Los que me conocen, saben que no tengo ningún problema en quedar como loca si es por hacerlo correcto. Quédense tranquilos que está todo bien. Estoy muy feliz, como nunca en mi vida, pero si la tengo que pudrir, la voy a pudrir. Y con toda. Porque la verdad, siempre te hará libre, pero poner la otra mejilla es lo peor que podés hacer ante la forrada. ¡No! Pero es un montón. Pero ¿cómo? Porque empezó y yo dije, qué amor, un comunicado de terror. Quiero decirles que estoy caliente. Se armó quilombo después del programa de ayer. Sobre todo, a ver, me da la sensación de que quedaron muy enojados con el tema este de, que lo dijo Lola, que Lola en algún momento lo mantuvo a Alexis. Eso también los enojó muchísimo. Pero también está el otro tema. Bueno, claro, pero lo que cuenta Marcela... Pero no habla de que era mantenido, habla que... Por supuesto. La que dijo Lola fue Lola. La que dijo que estaba... Enchiste, todo lo que vos quieras, pero que estaba cansada de mantener tipos. Pero fue Lola que estuvo como 12 años acá. Pero también tiene que ver el tema de lo que algunos dicen, sostienen, el tema de las fechas. Claro. Cuando empezó. Porque yo vi también algunos... Pero nosotros no dijimos eso. No, no, pero vi algunos portales también que habían dicho, a poco tiempo de divorciarse, ya anuncia casamiento. Entonces eso es lo que... A poco tiempo de divorciarse, si se divorció el año pasado. Pero lo que pasa es que hay una confusión con eso, porque yo lo expliqué ayer. Es decir, ellos en febrero ya tuvieron todos los papeles listos. O sea, ¿listos? Ellos se divorciaron, el divorcio les salió el año pasado. Febrero del 2022. No, del 2023 salieron ya los pasos. No, pero la confusión es porque ellos se separaron, hicieron los trámites. Ellos separaron, hicieron los trámites. ¿Se separaron cuándo? El divorcio sale el fin de diciembre. Pero separados... Y hace un año. O más de un año. Tanto, si era con el divorcio expreso, eso es rapidito. Bueno, pero les salió todos los papeles... Pero no sé, los portales no me hicieron. ¿Ese ni un matrimonio anterior? Porque también nos llegó esto. ¿Puedo terminar de la frase? No. Ah, te lo doy. Perdón. Ah, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno. No, pero tengo que tratar de terminar porque... Ay, a ver, te escuchamos la yo. Entendí, no escuché, perdón. ¡Cálmate! Fin de diciembre se sale el divorcio. Sí. En febrero le salen los papeles de los últimos bienes que tenían. La división de bienes. Ahí Lola hace un posteo diciendo, bueno, como que habían terminado todo. Y muchos creyeron que había salido el divorcio en ese momento. Es que ahí viene la confusión de la espétera. Con perdón a la... ¿Cómo se llama la novia? Para que no se pongan nerviosas. No la ninguneo. No, no la estoy ninguneando. Lucila. Lucila, bueno. Es más o menos. Perdón, Lucila. Nosotros tenemos acá una información más la Tauro que tiene todo. Como que esto es como una historia que viene reiterada y que las fechas no coinciden. No, lo de las fechas yo de Lola no sé. Igual, perdón, quiero... Me puse a googlear. Porque Pablo dijo, hace un año fue la separación, o sea que sería abril del año pasado. A ver, hagamos... Fin de 2021 se separaron. Ay, la moja. Dos años. Dos años, sí. Dos años. Ay, por favor. Ay, gigante, perdón. Perdón. Es un dron. A ver. Abril del 2021. Fin de 2021. Bueno, hace un montón entonces. Claro. En abril del año pasado... Un año. Te preguntaba Lajo porque ayer, o sea, obviamente cuando haces público la felicidad, ja, 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 y la tristeza, hay gente que habla. Ayer en el medio del programa, además de la hija y demás, escribió gente que conoce a la primer mujer de Alexis. Entonces nos empieza a llegar información, ¿sí? La primer mujer de Alexis es locutora, conocida, para los que trabajamos en radio, conocida. Dice, lo que nos llegó es que en su momento, cuando estaba casado con esta locutora Silvia, le pidió un tiempo para viajar y cuando lo fue a buscar al aeropuerto, él apareció con Lola, que a Lola le había dicho en su momento que estaba separado. Lola vivía en España, se conocen allá. Y claro, bueno, le pidió un tiempo para viajar y en ese tiempo se enamoró. Conoció a Lola. Claro. Aparentemente, la mujer se llama, la ex-mujer, Silvia Grasso, que estuvo bastante mal y demás. Obviamente, bueno, el amor es así. Se termina también. Se termina ahí. Él hoy está enamorado de Luciana. Bueno, no lo estoy identificando. Se va a empezar con Luciana. Ayer me parece que las dos notas... Repetir historias. Las dos notas... Lo sé, lo sé. Hay algo que me parece que las dos notas son muy explícitas. Totalmente. Muy gracias. Por la forma de reaccionar de cada uno. ¿Ves? En él, lo ves. Bueno, feliz, anunciando, anunciando su casamiento, su felicidad, todo el amor le brota por los poros. Lola se va del canal, o no sé de dónde salía. Sí, la radio. Sí, la radio. Se iba y dijo, yo estoy... Porque hay que leer. Y Lola es amorosa. Dijo, yo estoy muy... No paró, no paró. Pero dijo, yo estoy muy bien con mis hijas. Se le cayó, se llenó la boca. Yo estoy muy bien con mis hijas, no necesito más nada. Claro. Pum, se terminó el comunicado. Entonces, claramente hay dos cosas, dos veredas distintas. No, era claro que terminaron mal. Era claro que terminaron mal. Era claro que terminaron mal. A ver, puede ser también que terminó, como dice Alexis, se lo comunicó a ella, que se quería separar. Me parece un poco desprolijo Alexis, con todo respeto también al colega. De la manera, porque yo lo que sentí en la nota, que me pareció espectacular, es que él ventilaba esas cosas que uno se separa, nunca querés que el otro cuente. Es mejor decir, bueno, se terminó una etapa, cada uno va por su... Pero digo, entrar como en ese detalle, bueno, la pareja ya no funcionaba, ya no... Pero es que... Es necesario contar eso. A mí me dobló más ayer cuando dijo, es el amor de mi vida. Porque yo me puse el lugar de... No está bueno que alguien cuente eso. No, bueno... Es que creo que diste en la tecla, me parece que esto venía de antes. Miremos la nota de vuelta, que está buenísima, no sé. Pero si es el amor de su vida, ¿qué va a decir, chico? No, no, porque aquel entró en detalles de Lola, de por qué se terminó ese matrimonio, que no está bueno. Porque Lola es conocida, porque tienen dos hijas y no tenés por qué contar. Si vos tuviste hijos, es difícil que la... Sí, pero esto no es de ahora, chica. Esto viene por... Pero ¿sabés cuál es la diferencia con esta pareja ahora actual? Que yo creo que con Silvia, ahí lo estoy escribiendo para que me corrijan a él. La anterior, la primera. La primera. Tiene una hija. Tiene una hija y creo que nunca se casaron y no sé si hasta qué punto...